Te dejo Connie Qué responsabilidad el director Qué suerte tiene ese gordo, ahora va a ser director de banco Nos regalarán muchas cosas Yo quiero ser la esposa del director del banco Pues ojalá nos regalen muchas cosas, algo especial, no sé, un terreno en Punta Diamante, una casa en la playa O ya de perdida una cuenta en Suiza, ¿no? O una suiza a cuenta ¡Ya llegamos, raza! Niño pelado, tomen sus regalos Son pañuelos desechables, ¿qué cosa sigue, menta? Siempre dan porquerías El banco regala cosas inútiles Parece señorita simpatía Más bien parece geisha jubilada ¡Quieres ser la esposa del director del banco! ¡No me lo olvidamos! ¡No me lo olvidamos! ¡No me lo olvidamos! ¡No! ¡Somos un trío de malvados! ¡Esta vez vamos a ser los asaltantes del banco! ¡Vamos a robar mucho dinero! ¡Bueno! ¡Silencio! ¡Somos asaltantes! ¡No se muevan! ¡No, pero ya pues no somos! ¡Somos buenos asaltantes! ¡Esta es la oportunidad que estaba esperando para actuar como Jet Li! ¡Ah, ya van a comenzar con sus ridiculeces estos dos! ¡Es la primera vez que veo asaltantes! ¡Eso me gusta, me emociona, me excita y me cuacha la ingra! Este es el espectáculo de terror de Connie y aquí tenemos a Mora interpretando a la hija de la llorona. ¡Más bien! Parece que está bailando lambada o quebradita. ¡Quebradita vas a quedar, pero de la columna vertebral! Tengo a una señorita que está haciendo payasadas. Necesito que se la lleven. Ahora Moro y Jai interpretan una escena del exorcista en la que Jai la sermonea y Moro lo bocarea. Por cierto, papá, necesito que me mandes mucho, mucho, mucho dinero porque estoy en medio de un asalto. Y tú sabes, somos millonarios. No podemos desprestigiarnos y mando siquiera para... ¡Todo menos eso! ¡Todo menos qué! ¡Un asalto de beberas! ¡Ay, qué emocionante! ¡Jefe, qué es lo que pasa! Sí, ¿qué sucede, jefe? Eso me recordó mi triste y telenovelera infancia. ¡Esa canción la cantaba mi mamá cuando entraba mi papá! ¡Ya! ¡A lo que venimos! ¿Y tú qué me ves, qué me ves, qué me ves, qué me ves? ¡Me ves porque tengo cara de maquico, pero no se te ocurra decirme maquico como en la escuela! ¡Ahora sí me dieron por todas partes! ¡Quedamos como aguacates picoteados! ¡Si alguien me ve así, nadie se va a querer casar conmigo! ¡Respetable público! Quiero cantar una canción que mi mamá cantaba cuando veía lechero. Con ustedes, la reportera Goto. Sí, nos encontramos frente al lugar donde se cometió un asalto bancario. Han transcurrido cinco horas desde el instante. ¡Ya! ¡El dinero, las joyas, cheques, tarjetas de crédito, boletos de subterráneo y balas de despensa! ¡No manches, jefe! ¿Por qué Connie no acaba con ellos? Porque es un ejecutivo y se le arruga la corbata. Pues yo estoy como agua para chocolate. Ahora verán lo que voy a hacer. ¡Ay, compadre, mejor no nos ayudes porque tus llamas luego nos queman! Estos niños psicodélicos, hijos de Tatiana y Godzilla, ya me tienen asaltamagotchi. ¡Silencio, los torturo a negazo! ¿Cómo hacen esas señas en estos programas culturales de centros infantiles para infantes con infancia? Yo mientras tanto voy a guardar esto para que no haya tanto tiradero. Porque como decía mi abuelita, que esto que el otro que voy camino total y fuerza y sin chucha tus campesote. Y vas a sacarte el trompo y las canicas, ¿verdad? Bueno, papi, oye, necesito que me deposites otros 20 millones de dólares porque ya no tengo dinero. Estoy en medio de un asalto y ni modo que le deje los calzones. ¿Qué cree que sí se los deje? ¿Cómo crees? Ubícate en la vida. ¡No seas grosero! Esta es una caricatura para niños. ¡No se dice calzones! Muy bien, caminen. Y no quiero que se guarden el dinero en los calzones. Le tengo una proposición indecorosa. Para empezar, ¿qué le parece si dibujamos un helicóptero y exigimos a producción que lo traiga? Y mientras lo traen, escaparemos por las azoteas. Así podremos llegar al aeropuerto. ¡Ajá! ¡Escenderemos el dinero donde está la flechita amarilla! ¡Oh! Apuesto a que nadie vio la nave espacial que pasó por arriba de la pantalla. Esto ya es el colmo, ¿verdad? Después yo vuelvo a cantar lo del ladrón que apareció y todos bailamos y cantamos como en las películas de vida. Pausa dramática y absurda. ¡Soy una desadaptada social! Regresamos al lugar del incidente donde sigue sin entenderse nada. ¡A un lado voy a arreglar lo que hace que os grabamos en la televisión! ¿Nos hemos casado a los planes de la loca? ¡Sí, señor! ¿Qué es este sonido? ¡Jefe! ¡Magazo! ¡Cory! ¡Ay, ay, 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 corazón! ¿Saben qué es lo único que falta? ¿Qué? Que el protagonista empiece a crecer y a crecer. ¿Por qué? Porque es una caricatura... ¡Japonesas! ¡Japonesas! Caballeros, es hora de cerrar. Pero espero que regresen pronto para atenderlos como se merecen. Matanga dijo la changa. ¡Cony, ven! ¡Cony para secretario! ¡Cony para presidente! ¡Cony para embajador! ¡Cony, cásate conmigo! ¡Oiga, no se lo lleven! ¡No lo se puede! Bien, así concluye nuestro fallido reportaje. Adiós. ¿Qué impacto con la aventura de los asaltantes nos dejaron como coladeras y a mi amiga la poseyó el demonio? Sí, estuvo bien grueso y para ser sincero yo sí sentí un poquito de ñañaras. ¡Yo quiero ser azafata! ¡Me cocinas en el quehacer en los aviones! ¡Sólo te falta la estatura y la escoba, bruja! ¡¿Qué pasó, raza?! ¡Ay, hace rato no dijeron nada! ¡Hoy presentamos el bocón! ¡O sea, el avión! ¡Parezco piloto, pero de estufa! ¡Pónganle atención al gordo!